En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». Palabra del Señor. Os podéis sentar, hermanos. Ayer veíamos el ángel Gabriel la anuncia a María. María, ayer domingo cuarto de Adviento, la anunciación, «Alegrate llena de gracia, el Señor está contigo, concebirás y darás a luz un hijo». Y hoy vemos el pasaje siguiente, inmediatamente, que es, cual María sale corriendo, dice en la Escritura, dice, «Deprisa, hacia la montaña, a visitar a su prima Isabel». Esto es una catequesis muy bonita, hermanos, para todos nosotros. Cuando ya María tiene a Cristo dentro de sí, ha concebido a Jesús, que es lo primero que hace, lleva ese querigma, esa buena noticia, lo lleva consigo a su prima Isabel. Ojalá nosotros, como cristianos, cuando de verdad se vaya engendrando en nosotros Jesucristo, salga de nosotros ir a prisa hacia los que necesitan encontrarse con Jesucristo. Y fijaros el encuentro de María. Bueno, primero dice que va a las montañas, ¿no? Va a la montaña. María lleva a Cristo a la montaña. Siempre la montaña, en la Escritura, es el lugar del encuentro con Dios. Siempre, siempre. En el Sinaí, en el Oreb, en el Monte Tabor, en el Monte de las Bienaventuranzas, en el Monte Calvario, siempre la montaña es el lugar más, ¿cómo decirlo?, predilecto por Dios para encontrarse con el hombre. María lleva a Cristo a la montaña para encontrarse con cada uno de nosotros. O sea, María es la que nos trae a Jesucristo en nuestra montaña, en lo que tú hoy estás viviendo, que quizá te queda grande, quizá es un sufrimiento, es tu cruz, lo que sea. María te trae a Cristo allá. No tienes que ir a buscarlo tú, te lo trae. No, nosotros somos figura de Isabel también, que somos estériles, pero que el Señor nos abre el seno, digámoslo así, a la vida. Somos estériles por nuestra incapacidad de amar. No damos vida, damos es muerte. Muchas veces, ¿verdad?, con nuestra murmuración, con nuestros chismes, con nuestra manera de ser, con nuestros desprecios. Matamos, más que dar vida, matamos. Pues el Señor quiere hacer en nosotros una obra maravillosa. Para eso, aparece aquí la figura de Isabel, de Juan Bautista, que está en el vientre de Isabel, de María y de Jesús. En ese encuentro, que es la visitación, se dan estas cuatro personas, cuatro personas estupendas, de la historia de la salvación. Y si os fijáis, dice que María saludó a Isabel. ¿Cuál era el saludo judío o cuál es? Shalom, shalom, que quiere decir la paz contigo. Ese saludo de María a Isabel hace vibrar, vibrar no, dice saltar. Salta el niño dentro de Isabel. Imaginar, no sé, las que habéis sido aquí mamás, notabais una patadita que daba el niño, ¿no?, que se movía un poquito. Pero tú imagínate que el niño empiece a saltar dentro de ti. Pues te pegas un susto grande, ¿no? A saltar. Eso hizo Juan en el vientre de Isabel. El niño saltó de alegría, porque reconoce el niño, ¿a quién? A Jesús. Muy bien. Reconoce a Jesús en el vientre de María. Y hace que Isabel, porque María no llega y dice, estoy embarazada. No. Dice, shalom, la paz contigo. Y el salto en el niño, del niño dentro de ella, la hace reconocer la presencia también de Jesucristo. Juan Bautista, hermanos, Juan Bautista, es el que a nosotros nos lleva a Jesucristo junto con la Virgen María. Son los que nos traen a Cristo. La Virgen María y la profecía, el profeta, Juan Bautista. Pues ánimo, hermanos, sin dejar de tener a María como madre, también miremos a los profetas que Dios nos ha enviado en nuestra vida para que hagan vibrar dentro de nosotros ese niño que tenemos dentro. Yo no sé si cuando tú vienes a la Eucaristía, cuando escuchas la predicación, cuando recibes la absolución en la confesión. Yo no sé si dentro de ti salta el niño. Salta internamente de alegría y te alegras. Dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Dice, y después de este Evangelio hacen el magnífico. Proclama mi alma a la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, etcétera. Se alegran las dos por la presencia de Cristo. Cristo nos trae la paz, Cristo nos trae la alegría. Ojalá este día 24 en la noche pidámosle al Señor, todos juntos, en familia, frente al pesebre, que dé la paz y la alegría a la familia, a cada uno de nosotros. Que así sea, hermanos.